Aquí estoy con Minerva, Minerva se está retocando todo porque yo le dije que íbamos a grabar un videíto. Bueno, antes muerta que sencilla. Pero Minerva, si estabas bien. Bien brillosa, no me dices nada. Ay, Dios mío, señor. Mira, ¿cuántos años tú llevas maquillando, gente? 35 años. Y en esos 35 años, ¿a qué famosos además de mí has maquillado? Espérate, estuvo bueno el chido, estuvo bueno. ¿Puedes decir cómo me dice Carmín? Me la comí, me la comí, me la comí. Celia Cruz. Oye, mira. Selena Gómez. Espérate, espérate. Ahora que tú dices Celia Cruz, me puse a ver en TikTok un canal que hay sobre la serie de Celia Cruz. Y la verdad que esa serie quedó brutal. Selena también, Selena Gómez. Ah, Selena Gómez. Cuando vine a Puerto Rico por primera vez al show de las 12. Guau, y aquí en Martos es maquillado así. Emanuel. Osevió el Puma. Bueno, todos los artistas que han pasado por aquí. Todos los que han pasado por aquí por Telemón. De Noche de Gaba. Tanto locales como internacionales. Los Menudos. Ok. H2O. Mira para allá. Que fue para mi época. Pero sí. Sí, sí. Ahora tú tienes que decir. Te la comiste, te la comiste, te la comiste. De menudo para acá. Mira, pero vamos a lo que vinimos. Porque yo lo que quiero preguntarte, porque me están preguntando las chicas a través de las redes sociales, ¿qué pueden hacer? Porque se les están marcando las ojeras. Primero que nada, hay que descansar. Es lo primordial. Y segundo, hay cremitas para las ojeras que se ponen nocturnas de noche para que esas ojeras por la mañana amanezcan bellas. Otra de las soluciones que pones es el hielo para bajar las bolsitas cuando están hinchadas. Un buen humectante en toda la piel. Y taparte las que más te puedes tapar. Y como tú dices, taparte las más que te puedes tapar es con maquillaje. Pues claro, mira, con buen concealer. Hay de todo. ¿Verdad, qué interesante, qué chévere.